Amados intercesores, seguimos hablando del orden en la vida del intercesor. Siete aspectos del orden y hoy hablamos específicamente de que un intercesor ordenado, un intercesor bien entrenado, diligente, responsable, es alguien que ayuda a la multiplicación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la semana de completar el grupo, estamos hablando de añadir gente, es sumar, completar es sumar discípulos o sumar intercesores hasta que el grupo se llene. Pero cuando hablamos de multiplicar y en esta semana de orden estamos mencionando la multiplicación, estamos hablando de plantar nuevos grupos. Un intercesor disciplinado y ordenado tiene su vida preparada, su tiempo, su esfuerzo, su ofrenda, su dedicación, de tal manera que se hace tiempo para poder ayudar al grupo a plantar nuevos grupos. Dios te bendiga, seguimos. ¿Por qué queremos multiplicar? Porque es bíblico, porque es parte de la gran comisión de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y también porque de esta manera, multiplicando, también somos bendecidos. Viene tremenda bendición para aquel intercesor que se ha ordenado, ha acomodado sus fuerzas y su esfuerzo para ayudarle a su líder a plantar nuevos grupos de oración. ¿Por qué lo hacemos? Queremos abrazar el mundo en oración. Dios te bendiga. Seguimos marchando.